Y una de las principales preocupaciones es la fiesta nacional e internacional del poncho. Creo que es muy importante y a partir de la previsibilidad que le podemos dar a la gente que nos va a visitar y a quienes brindan todos los servicios, es dar a conocer la fecha, sobre todo porque son 10 días de intensa jornada, de intensa actividad, y lo que siempre nos pasa es que si alguien en esa fecha pone alguna actividad en el mismo momento, se nos crea, como todos sabemos, algún problema en lo que hacen los servicios. Así que un poco esto es adelantar principalmente, más allá de algunos eventos que tenemos también para realizar, dar un cronograma de fecha para que la sociedad en su conjunto y desde todo el país nos estén mirando y que tengan, como dije recién, la previsibilidad de poder venir a nuestra provincia y nosotros estar un poco más organizados de lo que a nosotros siempre nos tocó este problema. Así que yo antes que nada les agradezco a ustedes, les agradezco al gobernador, el apoyo que está dando a este ministerio y toda esta actividad que estamos teniendo. Les agradezco a los secretarios, al secretario de Porta, Daniel Abasteria, al secretario de Turismo, Iván Mune, a la secretaria de Cultura. Y el motivo de la presencia del intendente, el amigo Guillo, de Franco Alberto Esquiú, gracias Cecilia por acompañarnos, no te habrás visto. Y el motivo de la presencia de Pepe Martínez y de Fernando Escarlata, que son eventos que también vamos a tener a partir de ahora, ¿no? Todos saben que este fin de semana tenemos dos eventos muy importantes con respecto al ciclismo. Quiero anunciar también que el 24 de junio se va a realizar el tradicional Jalí del Poncho, que también es uno de los motivos de la visita nuestra del presidente Jalí argentino, que tenemos patín, dos fechas muy importantes de patín. Así que, y tenemos también motocross en Campana del Rosario, el sábado 2 y el domingo 3 de julio. Así que un poco más allá de la actividad de Semana Santa que tenemos, la actividad de la Función de la Virgen, también que trae mucha gente, un poco este anuncio que queremos hacer acompañado acá por el señor gobernador, que tomé un poco de previsibilidad. Tenemos la participación del buró también, que es la parte privada, que es la institución que acompaña a quienes organizan este tipo de eventos, en lo que hace a la logística de los alojamientos, el transporte, el traslado, que también me parece que es importante para esta pata de los organizadores, que haya alguien que lo ayude, que le dé una mano en lo que hace a la organización. Así que un poco esta conferencia, esta previsión de fechas, me parece que va a ser importante, nos va a ayudar. Les quiero contar también que por definición del señor gobernador, van a empezar entre mañana y el lunes las obras ya en el predio, porque todos sabemos que necesita una mejora, vamos a tener una mejora importante en lo que hace al predio, para que tengamos una fecha de pocho nacional e internacional, con la calidad que todos nosotros catamarqueños merecemos. Así que muchas gracias por la... No dije la fecha, mirá. Perdón, la fecha es del... En el mes de julio, del 15 al 24. ¿Así es, secretario? Del 15 al 24. Así que las 10 noches de la fiesta nacional e internacional del poncho este año, en modo presencial, va a ser del 15 al 24 de julio. ¡Gracias! 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 Gracias.